Tres semanas se cumplieron este lunes 18 de abril, desde que como medio de comunicación presentamos un oficio, el 28 de marzo, al municipio de Girón representado por el señor alcalde José Miguel Uxca, solicitando una copia de la carta de renuncia del arquitecto Freddy Machado, quien, según un documento obtenido por fuentes fidedignas, renunció porque estaba en desacuerdo con la forma en que se estaba manejando el tema de la implantación de los radares en la vía estatal jurisdicción de Girón. Sin embargo, hasta la fecha no se ha dado ninguna respuesta. De la misma forma, desde enero se ha solicitado una entrevista respecto al tema sin obtener contestación. Los señores concejales tampoco han podido obtener acceso a esa información ni al convenio que, según versión del propio alcalde, se habría firmado ya. El 28 de marzo, el concejal Fausto Ávila presentó este oficio que manifiesta. En calidad de concejal y mis competencias de ley, solicito muy comedidamente una copia del convenio que su persona ha firmado con la Comisión de Tránsito del Ecuador, mismo que trata sobre la instalación de aparatos tecnológicos en el tramo de nuestra jurisdicción de la E-59, el cual el Consejo Cantonal no le aprobó en fechas del 20 y 29 de octubre de 2021. El 30 de marzo, el concejal Mauricio Cajamarca, en calidad de presidente de la Comisión de Fiscalización, se refirió a la renuncia del arquitecto Machado y pidió lo siguiente. Estudio de factibilidad y pertinencia de la Unidad de Tránsito Municipal para el emplazamiento de los radares en el Cantón. Si existe algún convenio firmado entre la Municipalidad y la Agencia Nacional de Tránsito o con la Comisión de Tránsito del Ecuador para el emplazamiento de radares. Si ha iniciado algún proceso de contratación desde el municipio para el emplazamiento de radares en el Cantón Girón. Con fecha 11 de abril, los concejales Fausto Ávila, Mauricio Cajamarca y Javier Panamá insisten en la petición. Ante la información emitida por su persona en medios de comunicación local y los hechos públicos tras la renuncia del jefe de la Unidad de Tránsito, arquitecto Freddy Machado, solicitamos con el carácter de urgente una copia del convenio que su persona habría firmado con la Comisión de Tránsito del Ecuador mismo que trata sobre la instalación de radares en el tramo de nuestra jurisdicción de la E-59 y pedimos que este tema problemática sea tratado en el sesión ordinaria del Consejo Cantonal del GAD Municipal de Girón del miércoles 13 de abril o en la inmediata siguiente. El 14 de abril el abogado Cristian Ochoa ha pedido información al alcalde. Ruego a su autoridad que camparo a lo dispuesto en los artículos 5, 9, 10 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ruego se me sean entregados la totalidad de la documentación que verse sobre la tramitación administrativa de la mal llevada implementación de fotorradares. El lunes 18 de abril el presidente de las comunidades periféricas presentó el oficio solicitando la misma información entre otras peticiones. A la fecha 19 de abril del 2022, ninguno de los oficios han sido respondidos.